Ok, 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 sé que existen películas de amor actuales muy buenas, con un mensaje muy esperanzador y muy, muy lleno de amor y todo lo que quieran. Pero esta es, digamos, la pionera para que todas estas películas actuales existan y nos roben el corazón. O una de las pioneras, porque antes de esta hubo mejores y con una historia bastante, bastante interesante. Pero bueno, empecemos con esta reseña. Love Story es una película de 1970, una película donde cuenta la vida de dos jóvenes enamorados de nombre Oliver y Jenny, protagonizados por Ryan O'Neill y Ali McGrath. 25 años de edad, una vida por delante y amor de sobra es la premisa de esta película. Oliver, un chico que lo tiene absolutamente todo, ya que proviene de una familia adinerada gracias a las empresas que tiene su padre. Un joven que intenta sobresalir por su propia mano, lo cual es algo difícil, ya que tiene la enorme sombra de su padre encima. Sin embargo, en el transcurso de la historia, podemos ver muchos roces entre padre e hijo. No obstante, nada que el drama y el amor no pueda solucionar. Por otro lado, tenemos a Jenny, una chica hermosa y con un corazón demasiado noble y con un carácter sumamente fuerte. En el sentido de que cualquier hombre que esté con ella, se sentirá seguro y que no le faltará absolutamente nada. Jenny es la contraparte absoluta de Oliver, más que nada en el sentido económico. Mientras que Oliver proviene de una familia adinerada, Jenny proviene de una familia humilde que se dedicaba a hacer pasteles. Por eso, la enorme sorpresa cuando estos dos jóvenes enamorados deciden casarse y por ende, tienen que dar aviso a sus respectivas familias. Como cualquier historia de amor, esto tendrá ciertas consecuencias y dificultades. Por el lado de Oliver, el padre se niega absolutamente al matrimonio de ellos dos, dejándole en claro a su hijo que tiene una vida por delante y lo que está haciendo es muy apresurado. Y por otro lado, tenemos al padre de Jenny, que de igual manera no se siente del todo seguro con este matrimonio, pero al ver lo enamorada que está su hija y la gran actitud y responsabilidad que toma Oliver con ella, les da su bendición. Oliver deja toda la fortuna de su familia para casarse con la mujer de su vida. Y es aquí cuando nos damos cuenta que el amor sí cambia a las personas. Un hombre que tenía seguro su futuro, decide realizar su vida con la mujer que ama y comenzar desde cero. Él trabajando desde vendedor de árboles de navidad y ella dando clases de música en una escuela privada y en una iglesia. Juntos saldrán a flote. Oliver termina la carrera en la universidad y termina como un estudiante destacado, lo que le permite obtener un buen empleo en la gran ciudad. Y es cuando su economía y su manera de vivir comienza a cambiar. Sin duda, es una historia sencilla, pero que te llena el corazón de esperanza y de luz por el hecho de saber que quizás hay una persona así para cada quien. Escrita por Eric Siegel, basada en su propio bestseller y dirigida por Arthur Healer, ha sido considerada una de las películas más románticas de todos los tiempos según el American Field Institute, posicionándola en el sitio número 9. No quiero decir muchos detalles de la película, porque sin duda te recomiendo que vayas a verla. Está disponible en Netflix, pero la historia no solo se centra en la relación de nuestros protagonistas, sino que también se centra en la relación padre-hijo, y como a veces nos es difícil aceptar errores y dejar a un lado el orgullo. También de que nos proyectan un estilo de vida más maduro y más serio en los jóvenes de aquellos años, que con tan solo 25 años de edad, uno ya estaba en busca de tener una familia, un buen trabajo, terminar sus estudios, algo que hoy en día ha ido decayendo por las nuevas mentalidades que tenemos a flote. Y también por películas basura como el stand de los besos que creen que el amor solamente se basa en lo físico. Netflix, por favor, ya no hagas más películas de eso. Te lo suplicamos, por favor. Love Story fue acreedora de varios premios, incluyendo un Oscar por Mejor Banda Sonora interpretado por Francis Lay, y de Cinco Globos de Oro, en lo que destaca Mejor Guión, Mejor Película de Drama y Mejor Director. La película fue un éxito de taquilla instantáneo. Se inauguró en dos teatros en la ciudad de Nueva York, Low State y Tower East, recaudando 128 mil dólares en su primera semana de estreno. Se encuentra entre las películas de mayor recaudación en los Estados Unidos y Canadá, con un ingreso bruto de 106 millones 397 mil 186 dólares, y recaudó 30 millones de dólares adicionales en los mercados internacionales del cine. Una completa locura. Algunos datos curiosos de la película es que podemos observar una breve participación de Tommy Lee Jones en su debut en la gran pantalla. Y la película cuenta con una secuela, estrenada ocho años después, titulada como Oliver Story. Dicha cinta fue la base para una serie de televisión surcoreana titulada Love Rain. Pero bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Tenía muchas ganas de hacer esta reseña ya hace un buen rato, pero por cuestiones personales no había podido grabar, no había podido editar, pero aquí está. Es una película muy bonita, con un mensaje muy claro, muy sencillo, pero que te llega al corazón, que te llega a sentir la manera en la que proyectaba en esos tiempos, cómo eran las relaciones en pareja, cómo eran las actitudes de los jóvenes, una manera más madura, como ya lo he mencionado. Cosa que en las películas actuales de romance, más que nada. Y hablo en el sentido de las películas románticas, en donde, por decirlo así, se basan en la modernidad. Es una completa basura. Y ahora sí que un ejemplo muy claro, el stand de los besos. Nada que ver, sinceramente nada que ver. Pero también hay películas muy bonitas, actuales de esta década, por decirlo así, como el diario de la pasión, que son muy bonitas y con un mensaje muy, muy esperanzador. Pero bueno, mi nombre es Salvador Augusto. Te invito a que nos sigas en Facebook y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Recordar a la gente que en Facebook ya somos 1120 seguidores y está aumentando cada vez más. Se los agradecemos de todo corazón. Somos Muviteca Plus. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!